Aún no ha agarrado el vídeo. Pero tendrás que manipular un poquito la otra también. Más difícil, más difícil, más difícil a uno. Tres gatos. Venga, tres gatos. Más difícil a uno. Creo que ya es mucho, ¿eh? Es que me canta. Me canta las patas. Mira, 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 mira. Te falta Heiko, mira, Heiko. El desnutrido también quiere. El esnurrida también quiere El esnurrida también quiere Cuatro vatos Cuatro vatos Qué bueno Más difícil aún Cuatro vatos Ay, este no se deja Ya está, ya está, déjalo